Música Después de caminar cerca de hora y media bordeando esta, la quebrada Dantayaco llegamos aquí, a la cascada del fin del mundo el punto turístico más importante de Mocoa en el departamento de Putumayo Música Mi nombre es Cristian Alejandro Hernández la actividad que hago es guía, guía local en el fin del mundo encontramos lo que son unas cascadas una consecución de cascadas, son varios balnearios y la cascada más grande tiene aproximadamente 75 metros de altura Música Música Y ahora estamos en el Alto Putumayo o en la zona conocida en este sector como el Valle del Chibundoy Música Las aguas termales son magmáticas o telúricas las telúricas emanan en cualquier parte de la tierra a una temperatura inferior a 42 grados y las magmáticas como estas aguas son aquellas aguas que superan los 50 grados estas aguas medicinales desde el tiempo de los indígenas vienen siendo un proceso de sanación por eso hoy en día les hemos dado más ese espíritu por los conocimientos que nos generan Utumayo es una zona de reserva muy hermoso sobre todo los bosques y los ríos y lagunas entonces aquí hay un rancho donde hay mucha gente que viene a descansar y otros a la sanación espiritual tomando medicina ambihuasca le llamamos pues la gente conoce por IAG Bienvenidos a descansar en esta reserva ecológico Son cuatro municipios los que conforman este valle San Francisco, Colón, Santiago y este el municipio de Chibundoy es una maravilla turística y por supuesto un tesoro natural de nuestro país que le invitamos para que conozca Música 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 Música